El abastecimiento de medicinas, la compra de ambulancias y el tratamiento de enfermedades raras y catastróficas fueron los temas abordados durante el Gabinete Sectorial de Salud que sesionó el martes en Quito y que estuvo a cargo del Vicepresidente de la República, el Ministro de Salud, y el Presidente del Consejo Directivo del IES. Entre los resultados del Gabinete Sectorial se encuentra la aprobación de estrategias para poder destrabar los nudos críticos en relación a la compra y entrega de medicamentos. No ha sido una tarea fácil, pero estamos muy empeñados en que esto sea de la manera más ágil posible. Puntualmente en el Hospital Andrade Marín de la ciudad de Quito tenemos un abastecimiento de medicinas del 84%, es una cifra bastante importante. A esto se le añade la firma de un contrato de auditoría médica para que desde este año los contratos de las prestaciones de salud sean auditadas de forma automática. Que a partir de enero del 2023 todos los contratos, todas las derivaciones de las prestaciones de salud sean auditadas de manera automática, evitando así el problema que teníamos de los retrasos en las auditorías y consecuentemente retrasos en los pagos a las casas de salud privadas. Entre tanto, el vicepresidente de la República anunció la adquisición de nuevas ambulancias. Esto en el marco del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Las primeras ambulancias llegarían con entregas parciales durante los próximos seis meses. 120 ambulancias 4x2 de soporte vital avanzado y 21 ambulancias 4x4 de soporte vital avanzado. Asimismo, se anunció la conformación del Comité Técnico Nacional para la gestión de las condiciones de alta complejidad y alto costo. El objetivo será definir las políticas públicas respecto al manejo de las enfermedades raras y catastróficas. Los mecanismos y los protocolos para el tratamiento, la compra de medicamentos, el registro nacional único de estas enfermedades. Al finalizar la sesión de este Gabinete Sectorial de Salud, también se anunció la construcción de un nuevo hospital en la isla Santa Cruz, de Galápagos. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.